Si tu dejarías, contigo me voy al amanecer Tu sabes que va a pasarla bien, tu sabes que conmigo no hay break Si tu dejarías, contigo me voy al amanecer Tu sabes que va a pasarla bien, tu sabes que conmigo no hay break Tu sabes, tu quieres, tu mueves, tu te ves Tu tienes lo que me gusta de ti, mi bella mujer Tu tienes lo que me encanta, todo lo que quiero girl Déjate besar bien lento, yo te besaré No importa el lugar, no importa el momento Tu me dices yo te sigo, vamos a paso lento Quisiera yo probar, todo ese movimiento Que tu tienes, que me tienes, muy violento Si tu dejarías, contigo me voy al amanecer Tu sabes que va a pasarla bien, tu sabes que conmigo no hay break Si tu dejarías, contigo me voy al amanecer Tu sabes que va a pasarla bien, tu sabes que conmigo no hay break Quiero decirte que lo hagamos como lo hacíamos En la mañana, en la madrugada Día tras día, en tu casa en la mía Sin razonamiento, sin filosofía Porque no viene solo un momento Ven que te estoy esperando hace tiempo Ya no quiero seguir este cuento Pero mira que el tiempo va lento Y ya quiero que llegue el momento Porque no viene solo un momento Y ya quiero que llegue el momento Ya no quiero seguir este cuento Y ya quiero que llegue el momento Si tu dejarías, contigo me voy al amanecer Tu sabes que va a pasarla bien, tu sabes que conmigo no hay break Si tu dejarías, contigo me voy al amanecer Tu sabes que va a pasarla bien, tu sabes que conmigo no hay break